bienvenidos amigos de youtube una vez más a mi canal el informático amigos suscriptores si no eres suscriptor pues te invito a que te suscribas estaré compartiendo todo tipo de material informático bien en este vídeo voy a explicar un poco cómo se puede colocar lo que son los encabezados y los pie de páginas a nuestros documentos bien es muy sencillo simplemente nos tenemos que ubicar en la parte superior de nuestra página nuestra página perdón y seleccionar doble clic bien una vez que el documento no se habilita para poder editar en esa parte de la página podemos poner lo que nosotros queramos en ese encabezado por ejemplo yo pondré trabajo un nivel citario y selecciono afuera de lo que es el encabezado y como podemos observar tenemos el encabezado en toda la página ahora bien como la portada y el índice no tienen que tener lo que son encabezados simplemente nos vamos a posicionar en la parte inferior de la página número 2 que sería que sería nuestro índice ok no sernos para los selecciones nos ubicamos en la parte inferior y vamos a seleccionar en mi caso se llama disposición creo que dependiendo la versión de office así va a ser en otras versiones anteriores y creo que se llama el formato y en una vez nos ubicamos en lo que es la pestaña de formato o disposición vamos a seleccionar lo que es la opción de saltos cuando seleccionamos la opción de salto vamos a seleccionar página siguiente aparentemente no podemos observar lo que ha pasado pero sí puede si ya se hizo una división de nuestro documento ahora bien lo que tenemos que hacer es en lo que es nuestra página del contenido vamos a seleccionar doble clic en el encabezado y vamos a seleccionar vincular al anterior que en este caso sería desvincular al seleccionar clic lo va a desvincular bien una vez desvinculado de las dos primeras páginas como podemos observar tenemos la sección 1 que lo forman la portada y el índice y la sección 2 que lo conforman todo el resto del documento bien una vez hecho esto ahora nosotros podemos editar y eliminar lo que es el encabezado de las páginas en las que no tiene que llevar encabezado como podemos observar ahí ya se quitó el encabezado de la portada y del índice bien ahora cómo poner un pie de página pues simplemente nos venimos y nos ubicamos acá en la página que queremos por ejemplo yo lo quiero acá y nos vamos a seleccionar en disposición como les decía perdón en insertar y nos vamos a ubicar en la opción donde dice pie de página bien una vez ubicados en pie de página la herramienta nos va a brindar diferentes opciones o formatos el cual nosotros vamos a elegir el que más nos guste y en este caso yo voy a agarrar uno al azar y voy a seleccionar este como podemos observar ya tenemos nuestro pie de página y como todos sabemos la portada y el índice no tienen que tener lo que es un pie de página entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el encabezado nos situamos en la parte del tema 1 donde no donde queremos que empiece la paginación seleccionamos doble clic y simplemente vamos a seleccionar acá vincular al anterior y lo que va a hacer que cuando seleccionemos se va a desvincular y en una vez desvinculado de la página anterior lo que vamos a hacer es que ya podemos eliminar o editar lo que es el pie de página de las otras seleccionamos borrar seleccionamos acá y como pueden observar que la paginación está simplemente ya en la primera página de nuestro contenido igual lo que es el encabezado está solamente en lo que es las páginas del contenido y la portada y el índice están limpias de encabezado y pie de página y como pueden observar también el tema 1 corresponde a la página número 3 y 3 de 4 y el tema 2 corresponde a la página número 2 bien muchas personas les gusta también que es cuestión de personalizarlo que en el tema 1 que acá en este caso sería la página número 3 el índice empiece a contar de que de la página número 1 que sea la página número 1 a pesar que en la página número 3 bien para esto simplemente sólo tenemos que seleccionar acá nos venimos a lo que es la opción de número de página luego seleccionamos formato del número de página y le vamos a especificar acá donde dice numeración de páginas e iniciar en y seleccionamos 1 seleccionamos aceptar y como pueden observar seleccionamos clic en lo que es la superficie en blanco nuestro índice lo vamos a actualizar actualizar toda la tabla aceptar nuestro índice está contando desde el tema 1 que en el caso anterior era la página número 4 bien amigos si te sirvió el vídeo suscríbete y regálame un like